Cuidado, Colosso. Hola, buenas. Reconocerán de otros videos con Powerade. Esta bebida es lo mejor después de hacer 40 kilómetros, 20, 30, 150, lo que sea. No, 40 no, 50, 50. Esto es impresionante. Cómo recupera la fuerza. Como me han dicho, me han criticado por ahí. Pero como tú en esta vida... Venga, bebe. Voy a seguir bebiendo. Bebe, bebe. Mira qué placer. Míralo, míralo. Es que lo disfruta, lo vive. A ver si te va a entrar una... Una... Unida Biker Me ha dado 5pil. ¿Va más? Ya. Va más, va más como si fuera. Hola amigos de Unida Biker. Powerade. como mi vida y su turno para recuperar la puerta que bueno si estás cansado y deshidratado con Powerade estarás a tu lado Powerade